El tráfico vehicular en buena parte de San Salvador es un dolor de cabeza para las autoridades de transporte y por supuesto para la población que diariamente tiene que circular por las calles. Sin dudas, es una tarea pendiente para los titulares. Por ello, se están tomando medidas paliativas como la que entrará en vigencia el próximo mes y tiene que ver con los empleados públicos. Todos ellos entrarán a las 8.30 de la mañana a partir del 17 de julio para tratar de aliviar la carga vehicular. Esto significa que su salida también se prolongará una hora más. Entendería yo que esta semana emiten ya el acuerdo para poder implementar los horarios escalonados y esto nos va a permitir administrar, dijéramos, de forma importante en el caso de las diferentes arterias de San Salvador, el tráfico. Pero que dicen los trabajadores estatales que de momento inician sus labores a las 7.30 de la mañana. La medida para algunos es una sorpresa. Pero yo pienso que uno se acomoda por la necesidad del trabajo, pues uno se acomoda los horarios que pongan los titulares. Puede, puede, porque en algunos casos la empresa privada o los colegios entran mucho más temprano. Entonces nosotros, los empleados públicos con vehículos, pues va a haber un poco menos de tráfico. Podría ser funcional, que algunos grupos entren de manera dividida. Sería lo mismo, lo mismo. ¿Te da igual? Sí, es lo mismo, siempre va a haber tráfico. Estas acciones para solucionar el pesado tráfico que todos los días soporta una buena parte de los salvadoreños no terminarán ahí. El viceministerio de Transporte quiere que se legisle para poner restricciones para la importación de vehículos, cifra que actualmente sobrepasa los 40.000 automotores al año. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Inmar Batres.